Se recibió un comunicado por parte de la central de comunicaciones en el sentido de que habrían unos individuos que habían entrado a robar uva en el Fundo del Triunfo, en el sector de San Estea. Concurrió personal policial al lugar, se entrevistó con la víctima y procedieron a hacer un patrullaje por el sector a fin de poder ubicar a las personas que habrían cometido el ilícito. Se logró la identificación de una persona que se encontraba esperando afuera del fondo, en un vehículo. Y posteriormente se ingresó, junto con la autorización de la víctima, al fondo, logrando la detención de dos individuos, los cuales portaban tres sacos de uvas crimson y una tijera con la cual habrían procedido a cortar dicho racimo. Estas personas fueron detenidas y fueron puestas a disposición del tribunal a esta hora de la mañana, tras pasar al control de detención. Nuevamente, gracias a la participación de la comunidad, y obviamente de la víctima que se vio afectada por este ilícito, logramos la detención de tres individuos, que obviamente están causándole un perjuicio tanto a él como pudo haber sido también a otras personas que mantienen, digamos, fundos de las mismas características.